Yo no sé si es que haya problemas por este video, pero... ¿Por qué? Que tenga miedo y morir que no nazca. Eso es cierto, aparte estamos en 2023 así sin miedo al éxito. La vida es una, así que... ¿Qué es lo peor que puede pasar? No sé. Que mi viejo se levante y me haga la cagada. No, no va a pasar nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Venían a buscarme? Me la han hecho. ¿Así de arrebatada? De una, de una. ¿Qué? Hacemos un story time juntas, dicen. Lo metimos en vivo. ¡Ay, perra! ¡Ay, perra! Yo también en vivo boxeando con ella. Y vas a ver cómo yo le voy a ganar y le voy a partir las muelas que tiene. Ay, ya. Se las enderezo yo. Ojalá que me conozca y ojalá que le muere en este video. ¡Uy! No, es lo que me encanta. Mejor no me... No digo nada más. Sí, mejor. Porque hoy día te voy a contar el story time de cuando me enteré que tengo una hermana. ¿Pensaste que eras esa única? ¡Qué hermana! ¡Media hermana es! Ah, media hermana, eh. Claro, porque hermana, hermana no. Pero tendría que ser de mí mismo, como si no mi vieja lo hubiera abandonado, lo hubiera dejado en la basura. Media hermana. Sí, escúchame. ¿Tú te acuerdas del story time de mi cumpleaños? ¿Tú te acuerdas que yo te conté del primo? Que te mencioné el primo. Y ahí sí, hijo de p***. Tiene que ver. Ese, ese, él vino para hacer la cagada de mi cumpleaños. Él vino, pero espérate. Espérate porque vamos a ir con calma. Como dice Larry Yankee, porque... Con calma. Esto es una cosa de locos. Esto es algo que era como toda familia tiene sus secretos. Toda familia tiene su anticuchao. Tiene ahí por ahí sus cosillas y que no lo cuentan. Y si lo cuentan es porque a alguien se le escapó ya. Es cierto. Yo te voy a contar porque a yo me pasó esto. ¿Y sabes qué? Yo que iba a llorar. Yo que iba a reaccionar mal. Yo dije, si la Shakira factura, ¿por qué yo no puedo facturar con esta historia que me va a vender? Así que desde ahorita dándole like nomás y compartiendo porque voy a poner... Comparte si también tienes tu media hermana. O medio hermano. O si que nunca te dijeron ni recién te enteras que eres adoptado también. Porque acá vamos a mostrar fotos. Ah, sí. ¿Estás segura? Ah, Dios. ¿Estás segura? ¿Videos? No me hagas dudar. Escúchame, porque la gente dice... No. ¿Qué dice la gente? Que soy mentirosa. ¡Soy mentirosa! ¡Soy! Pero esta vez no lo voy a hacer porque cuando yo quiero destruir a alguien la destruyo pero bien. Así que no importa. Si es que ella me quiere salir a destruir a mí no va a poder porque nadie la conoce. Oye, ¿y se parece a ti en algo? ¡No! ¡No! ¡Mis oídos sangre! A ver, vamos a calmar, ¿no? Voy a ignorar la pregunta de Fiorella porque ¿sabes qué? Como yo ninguna. Eso es cierto. Como tú ninguna. Como yo ninguna. Eso es cierto. De acá para acá puede que sí, pero de acá para abajo no. ¿De dónde? ¿De dónde? De acá por tu frente el papá ¿quién va a tener? Vamos, espérate. Vamos con calma. Resuelta pasa y acontece de que obviamente como toda familia tiene un papá y una mamá. O correcto. Entonces conforme va pasando los tiempos y toda la vaina, pues no, yo era chivola. Yo no sabía nada que era nada. Y yo me entero. ¿Cómo que? No, me entero no. No, nace mi hermano mayor, ¿ok? Mi único hermano mayor, ¿ok? Que quede claro, por favor. Y luego nazco yo. Pues no, y sí, éramos una familia. Bueno, éramos, eran una familia hasta antes de que yo nazca porque cuando yo nacía se fue toda la mierda y la cosa es que, bueno, éramos solamente mi hermano y yo, mi mami y mi papi. Pues resulta que cuando yo todavía no nacía y resulta que cuando mi hermano tenía unos siete años, tocan a la puerta y vino la señora a tocar a decir que iba a traer al hijo de mi papá porque se lo quería llevar a los Estados Unidos. O sea que mi padre, antes de tener a mi hermano, tenía otro hijo mayor de diez años. Liento, no, 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 no sé cuánto tiempo tenía mi hermano, perdón, me huevié, pero el hermano, el primer compromiso, el primer compromiso de tu papá. El primer compromiso tenía diez años, ¿no? Entonces mi mamá sale y le dice, señora, ¿sí a quién busca? Ah, se busca o natal. Ah, pero yo soy la esposa, dígame, no se encuentra. Ah, sí, sino que vengo que se despide de su hijo porque yo me lo llevo a Estados Unidos. Y dijo, pero él sabe que no sé qué. No, él no sabe nada, pero he venido a que se despidan y para que sepa que tiene un hijo, igual me lo voy a llevar. Uy, esta tía está ridícula, ¿no? La tía vino después de diez años, pero espérate, vamos a ir con... Yo soy una mierda para contar cosas, pero escuchen todavía, ¿ya? Esto es lo que yo les digo, lo que yo sé. Espérame, espérame un ratito. Camión de mierda. El carro de la basura, el carro de la basura. Se respira a la gente que trabaja. Oye, qué aburrido es tu camión de basura porque no suena su musiquita de Ya llegó, ya llegó tu camión recolector. ¡Qué asco! ¿Dónde suena eso? En mi barrio. Dice, vecina, vecino, saca tu basura. ¡Qué asco! ¡Ay, no, qué ordinaria! Ya está, ya está. Ah, ya. Que lo voy a contar hasta donde yo he escuchado, ¿me entiendes? Lo que yo te dice no es que sea real, no es que sea verdad, pero te estoy contándome todavía la historia. Antes de que ustedes juzguen porque yo los conozco estos concha de sumar, que ellos escriben, 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 no. Primero, espérate. Y entonces dicen, no, que sí, que tienen un hijo. Entonces yo no comprendo si tú tienes un hijo y después de diez años vas a buscar al papá. No la juzgo, ¿ya? Pero es como que le vas a buscar al papá ya. Yo te entiendo si vas a buscar al papá para que, bueno, estoy con su hijo. Le vas a buscar al papá para decirle que te lo vas a llevar a Estados Unidos. No, pero por mucho, o sea, ¿por qué lo has ocultado durante diez años? La señora ahora tiene sus razones, pero hasta ahora nosotros sabíamos a eso había pasado. Entonces pasa que cuando viene mi primo. Ah, ya, ya, estoy pidiendo el contexto primero, ¿no? Del hermano mayor. Ajá, ajá. Y luego me acuerdo un día que cuando yo estaba en secundaria, yo como les he dicho, gente, yo no soy de expresar mis sentimientos hasta no sé cuándo que ya me hicieron llorar en mis propios videos y que la gente se empezó a burlar de mis lágrimas, de cocodrilo. Ya. Cuando era chihuola yo no expresaba mis sentimientos. Yo me acuerdo que un día estábamos como que almorzando así con toda la familia. Mis tíos, padres, papá, ¿no? Mi mamá, mi abuela, mi papá no estaba y estábamos nosotros almorzando y no sé cómo salió un comentario que dijo como que, alguien dijo como que, sí, claro, Alfonso tiene una hija, perdóname. Obviamente decía, hay una hija, soy yo. Yo soy la única princesa de mi papá. Ajá. Y decían y seguían dándole y seguían. Yo sentí en ese momento que su fin era hacerme sentir mal o hacerme llorar, ¿me entiendes? Ah, ok. Pero que sí, yo lo tomé así de chibola, ¿me entiendes? Yo lo creía, sí. Quizás estoy equivocada, quizás el contexto era distinto, pero como yo lo tomé como tanto hincaban, hincaban en el tema, era como que, y luego, basta, no quiero saber. Claro, y lo único que yo hago es pararme la mesa e irme a llorar al baño. Me puse a llorar al baño como diciendo, ¿cómo es posible que en mi cara me estén diciendo esto, que no sé qué? Salgo como si nada hubiera pasado, salí como si nada hubiera pasado, me sentí y comí, acá no pasó nada. Comí tranquila todo. Ese te voy a conocer en el colegio, ok? Hace décadas. Hace, pendeja, eso sí, hace unos 10 años, por lo menos. ¿Qué nomás? No, pero ella dijo unas décadas, dijo unas décadas. Ignorate, dice, hace décadas. Y yo digo una nomás, una década. La cosa es que ya pasó el tiempo para mi cumpleaños número 30. Yo no sé si mi tío voy a ver este video, pero... La cosa es que viene mi primo. Es su nombre, mi primo Miguel. Vino mi primo Miguel. Lo han visto, lo conocen, lo conocen, pero ya se los voy a expresar cuando lo vuelva a ver. Vino mi primo Miguel a saludarme, conversamos, chismeamos, decíamos fururu, farará, de aquí para allá, y mi primo es una vieja chismosa. Mi primo no se llama Miguel, se llama Miguela, porque ella era una señora, o sea, él sabía, de lujos y detalles, todo, te contaba, todo, era una perra, ella contando. Se transformó, yo estaba, pero estupefacta. Él hizo que mi cumpleaños sea muy interesante, porque, escúchame, ese cumpleaños fue cualquier cosa, pero cumpleaños, cumpleaños no fue, eso fue una reunión de tías. Fue que espectacular, mi madre, yo, hasta a mí estaba en el chisme, mi hermano mayor, que nunca sale de su cuarto, también estaba en la sala. Y conversando, idas. O estaba bueno el chisme, entonces. Era el chisme, güey. Ok, ok. Idas y venidas, no sé cómo sale el comentario este que les conté, de que mi papá tiene un hijo mayor. Ajá. O sea, nosotros, toda nuestra vida, toda nuestra vida hemos pensado de que mi hermano, su hijo mayor, era mi hermano. Ok. Pero en ese momento, era como, mi hermano recién se enteraba de que había, él no era el mayor, había otro hermano mayor. Ah, ¿no sabían? Habían por ahí, decían, descomentado. Pero no sabían que era verdad. No, espérate, pues. Ok. Pero nunca le hemos tocado en familia, o sea, nunca le hemos tocado mi mamá, mi hermano y yo, y ese fue mi primo el chismoso, no. Ok. Entonces, era como que sí, y mi primo no sabía, supuestamente, ese chisme, no sabía ese detalle. Y mi primo decía, ¿qué? Pero tía, pero sí, tía, sí, le decía, de verdad, es que es primo, sí, sí. Yo, me voy a, mi primo decía, yo me voy a averiguar. Yo no me puedo ir sin saber la verdad. Entonces, mi primo no lo podía, no lo podía creer. Le decía, ¿cómo es posible que mi tío tiene un hermano mayor? Pero puede ser posible, dice mi primo, ¿no? Entonces, agarra, ya. Pasamos del tema de mi hermano mayor, o sea, de mi real hermano mayor, no del supuesto hermano mayor, ¿ok? Ok, ok, ok. Pasamos a mí. Y yo me quedé como que, what the fuck? Espérate, espérate, aguanta. Tú sabes algo, le digo, me tienes que contar. Y es donde yo hice memoria. Cuando mi papá fallece, pasa un tiempo, y viene el papá de mi primo a hacer unos trámites con nosotros. Nos fuimos a tomar desayuno, todo chill. Y entonces, mi papá, mi papá. Mi tío se sienta a este lado, yo y mi mamá, ¿ok? Éramos una L. Y mi tío empieza a hablar, ¿no? Que sí, que lo cremaron, que esto, que fúfara era, que lo fueron a despedir. Fue su hija con su mamá. ¿Eh? Aguanta, aguanta. Agarrame, porque ahorita yo reviento el local. Dije, ¿cómo? Y mi tío no se dio cuenta, porque decía, sí, fue suerte con su papá, sí. Y si no, mira. Muestra la foto, pehuebona. Ah, esa fue la primera vez que tú la viste. Claro. Ok. Entonces fue donde yo, mi tío habrá visto mi cara. ¿Cómo? ¿Qué cosa habrá visto mi tío? Que él me miró y como que lo volteó rápido. O sea, es como que, ah, sí, si no, mira. Y me miró y giró. Y yo no le dije, a ver, mira, ve, porque iba a sentir de repente la... ¿Cómo habré estado? Yo tampoco, yo dije, bajo cualquier situación, yo siempre trato de controlarme. Es como que yo miré, pero quise ver más, pero no le dije, a ver, a ver. No, o sea, fue como, ah, ya. Y me miré con mi vieja, pehuebona. Y ahí quedó. No le pregunté a mi tío, ¿pero que tiene una hija? Que si tiene... No, nada, nada. Se le chifoteó mal. Pero regresando a mi cumpleaños. Yo le digo a mi primo, ¿ah, sí le digo? Tengo una hermana y me dice que no sabías. Si ella me ha agregado al Facebook, me dice. Y yo, ¡aguanta ahí! ¿Cómo le va a agregar? ¿Cómo lo va a agregar a él y no me va a agregar a mí? Si todos tenemos el mismo apellido. Está bien, pero todavía no está preparada mentalmente. No está preparada mentalmente todavía. ¿Qué te va a estar preparada? ¿Qué pasa si ella está actuando de la misma manera que tú estás actuando? ¿Podemos tranquilizar? Sí, por favor. Porque estamos sudados. Se me ve alterada un poquito, ¿no? Un poquito. Es parte de show, es parte de show. Es parte de show, solamente hay que asegurar esos terrenos. Ok, continuo. Ah, que me cierra la ventana. Porque yo me viento, mierda. Yo me tiro de acá y se cae sin historietaña. Yo me lanzo para... La cosa es que mi primo agarra y dice. ¿Es que? ¿Pero no la conoces? Y le dije, muéstramela, muéstramela. Le dije. Me dijo, no, no, no. Le digo, muéstreme porque si no te vas. Ok, ok. No, no podía escapar porque él me lo dijo tal cual que ella le había agregado. Pero ¿cómo no vas a saber si ella me ha agregado? Me dice, ¿a ti no te agregó? Y yo dije, ay, no puede ser. Y mi primo no tuvo mejor idea que mostrarle a cada uno de mi familia quién era y a mí no me lo mostraba. Primero le mostró a mi mamá, luego a mi hermano, luego a Mir. Y a Mir dijo, ay, es imponente a mi mami. Y yo como que casi lo agarro y lo tiro por la ventana porque dije, es imposible. Otra Roxana, imposible. Yo, una nomás. ¿Sí o no, Fiorella? Obviamente, claro que sí. Como yo es una. Madrella, ahorita ya está bien difícil que se parezcan a ti. Una en un millón. Y me tocó a mí ver la foto. Yo te puedo admitir que estaba nerviosa porque no era como un... No me imaginé nunca estar en esa posición en mi vida, la verdad. Y cuando me muestran la foto... Ay, Dios. ¿No te emocionaste? Es un toque. ¿Qué me voy a emocionar? Es una hermana. Yo era la única... Hasta ese día me cumplió y yo era la única reina. Viví engañada para variar otra vez. Yo pensé que en la vida de mi padre yo era la única reina. Pensé que yo era la única princesa. Pero escúchame, estabas como el dibujito de la Barbie, pues. Y que encuentra a su hermana después de tiempo. Y cantan, yo soy como tú. No, 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 no. Me rehúso a eso. Todo lo puede comprobar. Con la verdad. Y un corazón. Qué horrible. ¿Qué mierda es eso? Tal vez. ¿Qué me parece a la de Kachín? ¿Qué me está cantando? No. Twins. Me rehúso. No. Yo vi la foto. Realmente, si tú me tapas acá. Sí, sí. De acá a acá. No parece. Ah, pero los ojos nomás. La frente y los ojos. Bueno, las cejas no porque me hice mi microblading. Ah, tú tienes microblading. Y aparte tus peinados, no creo que tengo. Y obviamente mi maquillaje claramente no. ¿Me entiendes? Si el cuerpo operado tampoco se parece, claramente. Ahora ya está bien difícil. El color de té tampoco se parece porque yo soy más clara. Sigue. De perra tampoco porque yo soy más perra. Más clara, dice. ¿Me entiendes? ¿Qué? Pues dime tú. Ah, no, clarísima. Color de papel o jabón. Obviamente. La gente tampoco porque también me lo ha superado. Pero, hermana, cuando yo vi la foto dije, puta madre. Mi mamá dijo, puta madre, se parece a ti. Yo ya cuando mi vieja dijo eso, dije, concha, agárame porque yo me voy a tirar. Agárame porque yo me voy a... Ya. Tengo que admitirlo, ¿ya? Ya. No fue un temor, pero sí me preocupé y dije, ay, es más bonita que yo. Ah, bueno. Yo creo que toda mujer siempre... Así si nacías tu hermano. Claro, que sé que fuera. Nosotros, todas las mujeres no nos conocemos y sabemos que siempre hacemos esa pregunta. Y qué tal, es más bonita que yo. Claro, pero aquí era netamente con ella, ¿me entiendes? Ok, ok. Porque es como que... Oye, o sea... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tendrá? No sé. La verdad, tiene más de 20, obviamente. Ah, más de 20. Tiene más de 20. Sí, tiene novio y se lo voy a robar. A ver. Ella me robó a mi padre, mierda. Y yo me voy a robar a su marido. ¿Por qué te robó a su padre? Y tu hermana no tiene la culpa que tu papá... No importa, no escuchen la... No, escuchen la Fiorella. La Fiorella no tiene nada. No tiene la culpa. Apáganle el micro. Apáganle el micro a la Fiorella. Este es mi momento. Este es mi momento. ¿Había querido? Pero es cierto, ella no tiene nada de la culpa. Pero cuando yo la vi, dije, puta, sí se parece a mí. Y acá para rara, la misma frente, o sea, ni siquiera parecí, puta. No es mi hermana, mañas. También se pasa de sobrada. Exacto. Y esa culpa la tiene mi viejo. ¿Por qué? Porque también se pasa de sobrada. Pero recontra sobrado se iba, pero de largo. Pero cuando lo vi... No, no. Creo que si yo hubiera sabido esto, o sea, ya voy a confirmarlo. Ante la foto, porque cuando vimos la foto fue como... Huevona, ni siquiera para dudar porque sí se parece a ti. Y no fue como el caso de mi hermano mayor, porque de él no tenemos foto, no tenemos nombre, no tenemos nada. En cambio de ella sí, ya sabemos quién es, ¿no? Gracias a mi primo Miguel, el chismoso, la vieja chismosa, él, él, él. Oye, escúchame, ¿tu hermano en otra vida habrá sido detective o algo así? Mi primo ha sido una... No sé qué cosa habrá sido, pero ha sido de todo. Porque él decía, yo no voy a parar... Porque él dice, yo no voy a parar hasta encontrar el nombre de ese primo mayor, porque yo tengo que encontrarlo. Y la cosa es que cuando yo lo veo, siento que si es que yo hubiera visto eso, me hubiera enterado de esto de antes o de chibola. Yo sí sé que quizás hubiera actuado mal, pero igual es que es estupidez, ¿no? ¿Cómo poder actuar mal? O sea, no tendría. Igual mi comportamiento de ahorita es joda. O sea, no le joda porque estoy actuando como si hubiera actuado antes. Pero en realidad cuando yo vi, ya hablando en serio, fue de joda. Cuando vi la foto, sí fue como un... A la mierda, es real. Es como un... A la, tengo una hermana, qué chévere. Claro, no, no, no lo vi así. No lo vi como a la, qué chévere. Sinceramente, y desde el fondo de mi corazón, porque ustedes saben que yo no tengo caretas, cuando corroboré que tengo una hermana, dije... No, no fui la única, man. O sea, le también tiene que decir que yo no soy la única porque mi hijo puede tener hijos, ¿me entiendes? Puede tener un culo de hijos. Que tenga los hijos que quiera. Pero hija, ala, yo pensé que yo era la única, ¿me entiendes? Entonces yo fue como que dije, ah, tengo una hermana. O sea, obviamente si la veo, pero la voy a saludar, pero no, pero lo voy a decir, ay, hola, ¿qué tal? Y nada más. No, mentira, mentira. La voy a hacer nada normal No, hola, ¿cómo está? Nos conocemos Sí, nos parecemos Ay, sí, qué linda Tu mamá también está abandonando Sí, a mí también Ay, chécate Y ya Y se van a llorar al río Y nos vamos a llorar a la costa verde ¿Me entienden? La vamos a conocer Pero no me sentí mal O sea, no me sentí mal No sentí cólera No sentí rencor Porque al final Cuentas, como les digo Nuestros padres tienen la libertad De poder decidir Y hacer las cosas como quieren Y al fin y al cabo Ellos deciden Qué cosas contarnos Y qué no O sea, claramente Las mentiras tienen patas cortas En algún momento Se sabe la verdad Algo que a mí no me gusta Y algo que yo detesto Y odio con toda la fuerza De mi corazón Es que a mí no me gusta Que me mientan Yo he sido una mentirosa de mierda ¿Me entiendes? Y yo he mentido Y me ha mentido Pero llega un punto en la vida En la que, claro Tú decís hacer las cosas bien Pero igual vas a seguir conociendo Gente de mierda Que te va a seguir mintiendo Pero una cosa es que te mientas Gente que puedes eliminar De tu vida Y otra cosa es que te mientas O sea, no que te mientas Porque simplemente Tampoco nunca le pregunté ¿Me entiendes? Nunca le dije directamente A mi papá Tengo una hermana Y tampoco como dices tú Él no encontró el momento de copa Para comentármelos O quizás simplemente No sabemos cómo es su relación Porque quizás Quizás no la tomó en cuenta No lo sé No sabemos cuál ha sido La realidad entre ellos Pero ahí Acá hay un detalle Cuando pasa todo eso Y mi prima me dice ¿Sabes qué? Entonces mi primo Tiene un hermano mayor Que no conocemos Tú tienes una hermana Que no conoces Entonces yo también tengo un hermano Está huevado Lo huele Llegó a mi papá Y nosotros le metemos el bicho Que tío Si ves esto Perdón Porque la firma Acá No sabe de la molina Pero la firma No sabe ya Yo le dije Primo llama a tu viejo Porque a la firma Porque tú tengas un hermano Porque ahí te cago No, mejor acá Vamos a cagarnos Dos por igual Y mi primo llama a su viejo Y le dijo Hola pa ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Porque el de mi papá Es el 17 El mío el 18 Y de mi tío el 19 O sea pa Concha Todo junto Ah ¿Todo junto? Todo junto Y le dice Sí pa Feliz cumpleaños Y le dice Pa ¿La llamaste a la Vanessa? Y mi tío le dijo No Porque estaba ocupada Bueno Ya en Italia Ya habían pasado las 12 ¿Tú sabías que mi tío Tiene un hijo mayor? Me agarre mi tío ¿Qué dice? No ¿Qué dice? No, 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 no Que nosotros sepamos No tiene Por ahí hemos escuchado Me dijo Por ahí hemos escuchado Pero nada que se haya corroborado Ok Que nada que se haya corroborado Pero no Que sea así Que tal cual Que sepamos dónde está De quién es Hijo realmente no Pero sí se escuchó Que por ahí tu tío tenía un hijo Entonces Ahí en el momento En el chisme Mi hermano y yo Descartados Perdón Mi hermano Como que descartados O sea como diciendo Es como un chisme O sea es como que dijeron algo Que sí lo fue a buscar A la casa y todo Pero nunca más volvió Nunca más se supo nada A menos que mi papá Sí haya tenido contacto con él Pero nadie más sepa ¿Me entiendes? Pero por bocas de otras personas No se sabe absolutamente nada Es como que este joven Ya adulto Es como que no se sabe nada de él ¿Me entiendes? Y ahí dijimos como que Y ahí nosotros habíamos dicho Entonces ya Beneficio de la duda Ya puede que este hermano Entonces puede que mi hermano mayor Sí siga siendo el hermano mayor ¿Me entiendes? El hijo primogélito Ya pero hasta Que el muchacho Llega a preguntar ¿Quién fue mi papá? También puede ser Pero ahorita el pata Ya tendrá como 40 y tantos años Igual le va a entrar El bicho en cualquier momento Igual y si se pregunta No va a llegar a nosotros Ni cagando O sea no creo que llegue Porque ¿Cómo se va a entrelazar Con nosotros? Se entrelaza Llegará la familia de mi papá Pero a nosotros no Pues ni cagada Ponte que la mamá sepa Los datos Debes saber los apellidos O algo por el estilo Y tú sabes que ahorita O por los apellidos Puedes encontrar gente rapidísima Es verdad Será una continuación Espero seguir haciendo Estoy en time para eso Para contarle Me reencontré con mi hermano primogénito Porque ya La cosa es que Hasta este chisme Mi hermano mayor Sigue siendo el primogénito Porque hasta ese momento Se discutía que él era el primero Y no Hasta ahí como bueno Beneficio en la duda Puede que es el primero Y agarra a mi primo Y sigue conversando con mi tío Pero no Si papá Oye papá ¿Y cómo está la hija de mi papá? Ah aquí está Está bien Está tranquila Está haciendo su vida Aquí está Frecuenta No sé No lo sé No me digas No me importa Porque la gente libre De juntarse con quien quiera David no me afecta en nada Pero de repente Tu tío le ha dicho Oye tú tienes una hermana Allá en Perú ¿A qué? No creo Sinceramente no creo ¿No crees que no? No, no creo que le haya dicho Y si es tío Comenta el video Tío comenta el video Pero espérate La cosa es que A veces sí Está haciendo su vida Entonces cuando Mi tío dice eso Como que mi mamá Me mira Y yo la miro Y digo Es confirmado Confirmadísimo Para que diga Ese sí está haciendo su vida Acá Que la puta madre Que no sé qué Ah mi primo Miguel Le decía Ah Dije su nombre hace rato Ah sí Sí que no sé qué Entonces ya mi primo Se empieza a poner nervioso Oye pa Y este Pa Y tengo que hacerte Tengo que hacerte Esta pregunta Le dice ¿Qué cosa hijo? Le dice Con justos temas Que he visto De mis primos Pa Yo tengo Yo tengo Yo tengo Un hermano mayor Le dice Y el huevón Quería llorar O sea Los ojos estaban Mi mamá Y yo A mí Nos cagábamos De la risa calladito Porque era como Que puta Ya La pendejada Que le pasó a tus primos Que se vienen a enterar Después Necesitaba Saber la verdad Porque ahora que Tu viejo está vivo ¿Me entiendes? Y mi tío Se queda callado Mi tío Se queda Que me lo huevón Es ese silencio Que es cuando te agarran frío Y es como No sabes Ni decir Ni sí Ni no Puta Con este video Yo me fui a la mierda Oye escúchame Pero si se hubiera reído Puta ya Pero si Ni siquiera dijo nada Fue un silencio Silencio Pero en seco Porque mi tío Está que lo jodía Ah sí Que no sé Que fue un parado Mi primo Le suelta la pregunta Y el silencio Entonces es peor Peto Se estaba cagando De la risa Mi huevón Quería con los ojos rojos Pero ya Pa que no sé qué Y mi tío agarra Y le dice No Mi tío no responde Y agarra Y mi primo le dice Sí pa Por ahí yo he escuchado Hay un tema Y mi tío agarra Y le dice La verdad es que no sé Y nosotros No sé Eso es no sé Porque o es no O es sí Pero un no sé No existe Y nosotros estamos Pero Escucha a sus padres Y agarra Y mi primo le dice ¿Cómo que no sé? Y le dice Y mi tío le empieza A explicar Que también había llegado Una tercera persona Que eran cercanos a ella Y les habían comentado Que había sucedido Una situación Que supuestamente Tenía un hijo Que no sé qué Y él estaba dispuesto Él dice Pues yo hijo Estaba dispuesto A conocer A saber Porque también fue Después de tiempo Que lo fueron a buscar Y el dijo Bueno me voy a ser responsable Y nunca va a volver a aparecer La persona O sea igual Quien fue a contarle Fue un tercero Pero la persona Directamente nunca lo fue a buscar A mi tío O sea nunca le dijo Sabes que sí es verdad Si o no Por eso mi tío dice No sé O sea me dijeron que sí Pero nunca se corroboró Porque yo estaba dispuesta Pues a firmar Y todo Pero nunca me fueron a buscar más Fácil no era su hijo Pues no Entonces por eso Mi primo me decía Entonces no No hijo Pero no sé Igual no Porque no me han vuelto a decir Entonces no sé Y agarró Y agarró Y mi mamá y yo Y yo decía Puta madre No estamos dos de calendera Mi puta Con los ojos rojos Que no se llenar Puta madre No puede ser El chistoso salió No te lo juro Entonces agarró Y yo decía Ya pa listo Chao cuídate Y mi primo Tanto de que estaba de chismosa Tanto de que sí Que la puta madre Voy a encontrar a tu hermano Tu hermana Cagándose de risa Mostrándome la moto De mi hermana Que le agregó al Facebook Y terminó llorando Puta madre Tía Yo creo que tengo Mi hermana Le empezó a decir La concha de su madre ¿Cómo me va a decir Que no sabe? Me decía Y le dije Puta hueón Ya está Venía al club Pedro los engañados Porque nos cagaron a todos Yo le dije Puta hueón Es más Yo le dije Llamo a tu viejo Le dije Porque si nos cagaron Nosotros también Pregunto si te han cagado a ti Le dije Porque acá nos vamos a ir a llorar todos Y al final Cuando llamó mi primo Le dijeron Que puta Que no sabía Pero que lo más seguro Era que no Pero igual es es incógnita Porque o fue carga de risa Cuando mi tío Se quedó callado Y cuando le dijo No sé Porque la cara de mi primo Fue espectacular O sea Su reacción fue tan puta Me cagaron como a ellos ¿Me entendés? Lo cagaron Pero al final Este Se dio así Entonces Pues nada amigos Esa es la manera En como me enteré Que tengo una hermana A mis 30 años Sé que es menor que yo Pero no tan menor Pues no sé Era unos 5 años Yo creo que en algún momento Y ha pasado En algunos casos O sea De que en algún momento De repente Este No, no va a pasar No Yo sé lo que te va No, imposible No, nunca En la perra vida Jamás, nunca De repente viene Ni te busca Hola Rosana Soy tu hermana Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chao Ay, Rosana No, mentira Le diría Hola, ¿qué tal? ¿Quieres pasar? Te invito a comer algo Con veneno Mierda Es broma Es broma Es broma O sea Si mis tíos Si mi abuelita Mi nana Ve este video O si se lo pasa en nana Es broma Lo que estoy contando Me lo toma la chacota Tú sabes que acá No tenemos que juzgar a nadie Por favor No me quiten la herencia Es bromita Nomadas Pero no Fuera de bromas Vuelvo y repito Ya para finalizar Mi papá tiene todas las decisiones Que decidió tomar en su vida Quizás no encontré El momento adecuado Quizás no lo tomó tan en cuenta Quizás simplemente No lo quiso contar Y está bien Y se respeta Yo a la edad que tengo ahorita Lo tomo normal Lo tomo bien Y es que en algún momento Como dice Y se da la oportunidad Y si es que nos conocemos O algo Coincidimos Pues solo Hola Chau chau Creo que no hay mucho que decir En realidad Creo que no seríamos las mejores amigas Y no nos tendríamos que llevar mal Porque al fin y al cabo No tendríamos por qué Porque creo que ninguna de las dos Tiene la culpa de nada Como dice Fiorella Depende Ella lo ve como yo O yo lo veo como ella Son dos situaciones totalmente diferentes Exacto Igual las decisiones de los papás Los hijos no tienen la culpa Exacto Así que pues nada Yo no sé qué comentará la gente Estoy completamente segura Que la gente va a decir Puta Rosana le dio el pincho Va a decir Rosana yo también soy engañada Me encanta No porque una cosa es que te engaña tu pareja O tu amigo Y otra cosa es que te engaña No esta es la engañada de papás Por si acaso No si ya como Dinos tú si tienes abajo Un medio hermano Un medio hermana O si recién te has enterado Como la Roxana H Si recién te has enterado Cuéntanos Y bienvenida al club Tienes un porcentaje Tienes descuento Por ser este El segundo hijo Tienes descuento Por no ser el primogénito La hija única Así que es normal Igual Si es que ustedes se enteran Que están pasando por una situación así Pues no se la agarren con los hijos Porque al fin y al cabo No tenemos la culpa De absolutamente nada De las decisiones Que puedan tomar nuestros padres Y pues este Nada Como justifico mi actitud Que joda Mi actitud es joda Realmente es joda Siempre hemos dicho Que la Roxana H Que está frente a cámaras Es un personaje No se tomen todo a pecho La conciencia De su mamita Para todos esos Que yo leo los comentarios Les voy diciendo Yo leo los comentarios Yo leo todo Los stalkeos Así que no me vengan Con estupideces A Fionera ya sabe Ya le he encontrado La dirección de la casa Como a 5 Así que tengan cuidado Con lo que voy a estar comentando Porque una conciencia Su madre no cree en nadie Así que nada amigos Gracias por ver el video Comenten Reaccionen Suscríbanse Y pues este Nada Un saludo para mi hermana Se quedó el video Soy como tú Soy como tú Tú eres igual Tú eres igual Todos lo pueden No No somos igual No somos igual Con la verdad No somos igual Un corazón real Porque yo facturo sola No dejo de que mi papi me mantenga Ya ves Yo soy como tú Engañada Ha ha ha